Hola a todos amigos, como están, espero que bien. Bueno el día de hoy les traigo el juego de Naruto Ultimate Ninja 2, a pedido de un fan, bueno sin más empecemos, lo primero es descargar las 3 partes zip que las encontraran en mi blog, ojo antes que nada les diré que el juego no anda al 100% bien, el problema es el sonido y los dialogos, la velocidad es estándar, bueno sigamos, después de descargar los archivos, extraen la imagen ISO, y la montamos con el Daemon Tools, si no lo tienen también lo encontrarán en mi blog, bueno después esperamos a que cargue. Ahora abrimos la unidad virtual en donde hemos montado la imagen ISO, y buscamos el aplicativo Installer.exe, y le damos doble clic para abrir el instalador Tutokimax. Ahora le damos clic en Instalar, y esperamos a que abra, luego le dan en Aceptar y luego en Extraer, yo ya lo tengo instalado, así que le daré en Canacelar. Ahora le damos clic al botón Crack, que en realidad son las imágenes coibin del juego, bueno se nos abre un archivo zip, lo que haremos acá es darle clic en Extraer, y buscamos la ubicación en donde hemos instalado el juego, si no mueven el destino de la instalación, buscarán en el disco local T, y en Gamet Cezar Mix, y luego en Gamet, y por último en Naruto Ultimate Ninja 2, y esperan a que se extraiga, como les dije yo ya lo tengo el juego así que le doy en Cancelar. Bueno, cuando terminen si quieren van a la carpeta de instalación a confirmar la extracción, en la ubicación que les dije hace rato. Ahora solo nos queda abrir el juegos desde el acceso directo del escritorio, o si no también desde el menú de inicio, y esperar a que abra el emulador y luego darle en Ejecutar, y esperar a que inicie el juego, bueno espero que lo disfruten, y no se olviden de comentar, suscribirse y darle me gusta al video, chao, hablamos en el próximo tuto. ¡Gracias!